Música Hola Mike Ah, Martín Garabal, de la entrevista ¿Cómo? ¿Otra cosa? Es un segundo nada más Acá una persona me abre Michael, ¿qué es? ¿Qué es mi Sof? Sof, el día de acá ¿Eh? Hay que grabar todo Nunca viste los informes Sí, así son ¡Epa, epa! Miráme aquel pastito Un poco la recorrida Como vive una estrella ¿Me apagás el audio? Porque contamina la toma, ¿no? Sí, hay que apagar Igual no nos va a llevar nada Ni nos saludamos ¿Cómo te va Mike? ¿Cómo se llama este metal? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, bueno, pero concretemos bien ¿Qué querés hacer? ¿Una entrevista? ¿Vas a mostrar mi casa? No, no, lo que vos me digas ¿Qué querés que hagamos? No, 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 sentate Y nos saludamos Ay, perdón Estoy medio nervioso Hace un montón de más Tengo que hacer Lo que me dice el corazón Es sacar la trompada No le des bueno Entonces, no, no No, mira Mike Mi nombre es Martín Garabal Estudié tres años Una francesita amiga Estaba jugando Pero todo Mike Capiboré Ay, era toda una actuación, ¿no? Ese viejo Qué susto me pegué Había una vibra Re mala onda, ¿no? Había una claridad Que confunde Que pensás Este tipo ¿Dónde nació? Es alemán Alemán Cualquiera Pero me acordé Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, ah ¿Y está hablando? Ah Miami Sun Machine ¿La banda? Tiesta, Kitsikari, Kitsikari Kitsikari, Kitsikari ¿Dónde te ponen? Me ponen ¿Dónde te ponen? ¿Dónde te ponen? ¿Dónde te ponen? ¿Dónde te ponen? ¿Qué onda? Ya terminamos Se muevan Se venga para acá Es que tenemos miedo de por ahí después no poder editarlo porque recién estamos cerrando ¿Quieren cortar? ¿Ir al living? ¿Cómo están de cámara los chicos? No, dale, dale Pueden Acá también es de oportunidad que por ahí gente que no te conoce nada No, no, no ¿Eh? Que vos te lo buscas acá No, no ¿No? ¿Era mi idea? Tu idea era una nota Sí Con dos A fondo, eh Bueno, a fondo Pero con un traje Entré bien La sexta, séptima entrevista que estoy haciendo y no me va nada mal ¿Lo conocés a Martín Pirollán? ¿Qué? Sí Bueno, él es uno de los primeros que le hice y fue espectacular No sé si más tolerante o más abierto Más abierto de cabeza Entonces esta entrevista se termina en una hora o dos que nos quedemos acá Yo me hago el tonto Bueno Pero el tonto no es un bloque ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, la puta que te parió Te llevas bien con tu vieja Me instalé, eh Me reinstalé acá Hámonos a mí Dale, dale Séntate y dale Me paré 30 veces ¿Qué querés que haga? Cambio todo Pum Receto ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el traste? Ah, y esto ¿Cuál es el pasto? ¿Hay un sueño con tu carrera profesional? Digamos No, por ejemplo No Inés Efrona ¿Conocés? Sí Tu sueño con la carrera profesional era sentirse pleno ¿Vos te sentís pleno cuando actuás? Medio pleno Medio pleno Me estoy sintiendo mucho más cómodo ahora Me estoy sintiendo muchísimo más cómodo ¿Vos? Eh No, no Real Plante Uno tiene una caña Qué lindo, ¿no? ¿Quién pudiera así? Salís acá y te podés sentir el rey del mundo Como mirá lo que logré ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Me frió? Sí ¿En la capa de tu tío? Dale, boludo Se juega mucho Con el tema Con el tema de la sexualidad De cuál es tu identidad sexual Y si te gustan las mujeres O te gustan los hombres La homosexualidad Es como que ¿Sos de River o de vos? Es lo mismo Para mí Sí, soy vegetariano ¿Y sos vegetariano? Es lo mismo ¿Sos vegetariano? ¿Sos vegano? ¿Sos bostero y vegano? Yeah Dale, bueno Macho es el que pruebe Y no le gusta Ajá ¿No es cierto? Sí, sí No me pasó nada No me gustó nada Todo bien con eso Maica Migorena Actor y Mendocino ¿No te gustó? No me gustó nada Eso es el gusto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!